Buenas, bienvenidos a mi canal Running and Reading, yo soy Eduardo Patiño y hoy vamos a hablar de algo muy importante para la salud y la recuperación. Hoy les venimos a presentar en el canal la pistola de masaje o el masajeador en forma de pistola, el cual es utilizado para darse un automasaje y rehabilitarse de los entrenamientos o del exceso de trabajo. Esta pistola está creada para los atletas de alto rendimiento y ahora está al alcance de todos. Cuando hacemos deporte creamos una película a nivel de los músculos de ácido láctico que esto es lo que nos causa el dolor. Esta pistola de masaje nos ayuda a calmar un poco ese dolor y tiene diferentes cabezales que se usan en las diferentes áreas del cuerpo, es algo muy específico y esto nos ayuda a aliviar todo eso y a hacer que desaparezca un poco el ácido láctico y puede servir también después de largas jornadas de trabajo. La pistola de masaje tiene un mango muy ergonómico que nos sirve para darnos el automasaje y tiene el cabezal en forma redonda que es el mas usado que sirve para los grupos musculares de los pectorales, los dorsales, las piernas tanto por delante como por detrás, los glúteos y los gemelos o las pantorrillas. Es versátil este cabezal. También tenemos el cabezal en forma de U que sirve para la zona cervical, la zona del cuello y muy 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 importante para el tendón de Aquiles que debemos masajear con regularidad para evitar la lesión. Tenemos el cabezal plano que también sirve para la parte de la espalda y los músculos planos de los oblicuos y tenemos uno también muy importante que es el cabezal en forma de bala o punzante que es el que va hasta zonas más profundas de las articulaciones porque no nada más son las contracturas sino también los dolores articulares y para apaciguar todos estos dolores este es esencial. Al lado del tendón de Aquiles, en la parte interior, en la parte exterior del pie, al lado del tobillo tras de los homoplatos y es muy 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 eficiente. Esta pistola tiene seis niveles de intensidad y que se puede utilizar en diferentes zonas del cuerpo. Hay muchas pistolas totalmente diferentes más avanzadas que son las que usan los atletas de alto nivel. Para concluir, esta es una herramienta muy importante para avanzar en tu entrenamiento y estar libre de lesiones. ¿Qué opinan ustedes sobre la pistola de masaje? Déjenmelo saber en los comentarios, suscríbanse al canal, pueden darle al botón de me gusta y compartir toda esta información con sus amigos. Y no olviden que nos vemos en un próximo vídeo y siempre les dejo sus frases al final. Chao, muchas gracias.